¿Qué es la Virgen del Valle? Le pedimos a la población, a todo el mundo que esté acorde a las circunstancias y que estemos esperando, que seamos amables para darle una buena acogida a todas estas personas que vienen desde afuera, prestando el servicio de un vaso de agua, en fin, brindándoles todo, porque es muy lindo que nos visiten, es muy lindo y mueve también la economía, si de última tenemos que verlo, ¿no es cierto?, en cuanto a la economía. Así que es muy importante esta fiesta, ¿no? ¿Cómo se están preparando para esta fiesta? Me imagino que año o año es muy importante la preparación que tienen todas las empresas turísticas. Bueno, nosotros por supuesto con algunas ofertas en cuanto a lo que hace a todo lo que es las excursiones, los restaurantes por supuesto van a estar a la altura de las circunstancias, abriendo como en los últimos acontecimientos. Ustedes saben que hemos tenido algunas pruebas de fuego con algunos eventos que han venido a Catamarca y hemos estado a la altura de las circunstancias y seguro que mejorando y seguro que todo el mundo abriendo las puertas, lo que sea necesario para brindarle un buen servicio a todos los turistas que vengan, esa es realmente la necesidad, ¿no es cierto?, y lo que viene. Esta fiesta es muy especial también, chicos, si bien es cierto tiene un gran impacto económico, pero también es muy exclusivo, viene exclusivamente a pasar las fiestas en Catamarca, ¿no es cierto?, a darle gracias a la Virgen, a prepararse para un nuevo año y bueno, viene puntualmente a veces a eso, pero de todas maneras lo que es gastronomía, hostelería, lo que es la agencia de viaje en la cual yo pertenezco, siempre predispuesto a brindarle el servicio a 24 horas del día en lo que sea necesario, así que en eso lo estamos preparando, también tengo la municipalidad preparando algunos eventos, y lo único que yo les ruego, como les digo, en este momento estamos bien preparados y lo único que no nos preparamos es con el tiempo, porque Dios y la Virgen quieren que sea un domingo un poco más fresco, ¿no?, para que sea más pasadero para todos. Víctor, los cambios de tema, lo llevo, estuvo participando en un congreso, ¿entonces como un salta? No, nosotros pertenecemos a la FEDECATUR, a la Federación de Cámaras de Turismo, y que integra, ¿no es cierto?, todo lo que es Nuclea a todas las cámaras del país, y bueno, mire que son 19 cámaras que están interviniendo en lo más importante que es el norte argentino, en la cual nosotros ya veníamos con algunos cargos, empezamos esta carrera hace 3, 4 años, y hoy podemos poner dos cargos muy importantes, como yo como vocal, y el señor Antonio Liberti, ¿no es cierto?, como revisador de cuentas, que es muy importante titular. Esto ustedes, no tan solo la presidencia, la vicepresidencia o la vocalía primera es importante, también son importantes porque estamos enucleados entre 19 cámaras federales de todo el país, y que Catamérica tenga estos dos cargos para mí es valioso, es importantísimo, y nos sentimos muy orgullosos de estar, ¿no es cierto?, a la altura de circunstancias, con todos los problemas que son los viajes, lo económico, que a veces existe para nosotros, ¿no?, porque acuérdense que esto todo es a donores, pero de todas maneras, muy bien, gracias a Dios, se participó, también estuvimos participando con toda la reunión de los hoteleros más famosos, como el Catalina Pal, como el Joaquín Johnson, como la Merian a nivel nacional, que la cadena Meria es muy importante cada día, usted sabe muy bien que ha presentado para Santiago del Estero un hotel de cinco estrellas espectaculares, uno de los mejores del país y de Sudamérica, y bueno, estar a la altura, a ese nivel de gente, y todo eso le hace muy bien a Catamarca, ¿no?, que es lo más importante y lo bueno que es, así que nos sentimos orgullosos de estar participando, y bueno, y con muchas movidas también, a nivel local, con la cámara, todo eso, y lo que se viene esta temporada, este nuevo año, ¿no es cierto?, con muchas actividades de la cámara. Muchísimas gracias. No, gracias a usted.